Llegó el mes de febrero y con él, los festejos del Día del Amor y la Amistad. El parque central de Berriosábal se llenó de color rojo, de luces, corazones, globos y frases alusivas al amor. Esto como una forma de festejar el 14 de febrero. El lugar resulta muy atractivo a la vista, ya que está iluminado con colores alusivos al Día del Amor y la Amistad. Gracias a sus arcos de corazones, los visitantes pueden tomarse fotografías con sus acompañantes, ya sea la pareja, familiares o amigos, y así llevarse un bonito recuerdo. Tan solo este fin de semana, el parque de Berriosábal lució completamente lleno, pues acudieron cientos de personas de los municipios cercanos, como Tuxtla Gutiérrez, San Fernando y Ocozocuautla. Está muy padre, muy bonita. Qué bueno que invirtieron en algo así. Me pareció muy bonito, o sea, que hayan decorado así. O sea, yo traje a mis hijos y les gustó. Está muy bonito. Venimos a visitar, que vimos en el Facebook y está muy padre, la verdad. Además de la decoración alusiva al Día de San Valentín, en el parque de Berriosábal, también hay venta de productos regionales. Por ejemplo, el día sábado se instala el Mercadito Joven y el domingo el Tianguis y Expo Berrio. Ya llevamos dos años acá, desde que se inició hasta ahorita, pues ya vemos la respuesta a la gente y la afluencia que ha tenido últimamente, al igual por la decoración del parque. Pues lo que nos cuenta la gente es que aquí es único y quedan maravillados, porque en otros lugares no hay ese interés de tener un parque tan bonito como acá. Y no solo recibimos las visitas de aquí, locales, sino que son nacionales y ya recibimos visitas extranjeras. Pues nosotros queremos que la gente nos visite, que venga en familia y que disfrute también el clima agradable que hay aquí. Puede tomarse un cafecito o venir a tomarse las fotos. Mucha gente, ha entrado mucha gente de fuera, de donde quiera, de todos los lugares. Gracias a Dios, nos ha dado buen resultado. Yo estaba muy bonito. Y más horas cuando se arregló de la realidad, estuvo muy bonito el árbol y todo eso. Si no, él te lo viera, está encantada. Miles de miles de gente. Se llena. Y hasta ahorita mire cómo está. Y todo el día estuvo así. Sí, tenemos taquitos, papas, arroz con leche y como nos vamos a estar todo el mes, va a haber tamalitos también. Todos los domingos, todo el mes de febrero. Que está muy bonito Berriozábal, que es el lugar más hermoso que hay. Pues le digo, yo soy de acá y me siento orgullosa de mi pueblo. La decoración alusiva al Día del Amor y la Amistad estará durante el mes de febrero en el Parque de Berriozábal. Posteriormente, en marzo, se tiene contemplada la instalación con motivo a la llegada de la primavera. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.